Ustedes ya me conocen, soy Sirenita de Aitapayana, paisana de ustedes. Hoy estaré aquí presente entre el 28 aniversario de mi comunidad campesina de Copalca. ¿Dónde están mis hermanos acopatinos? Arriba la cervecita, donde se le mancha más alegre. Ahora sí, vamos a bailar y gozar con tus Sirenitas de Aitapayana. Bueno, no tengo más palabras. Y con la orquesta súper sonida del Perú, ¿verdad? ¡Vamos! Ahora sí, aquí está súper, súper sonida del Perú. ¿Qué dice la gente de Uñas? ¿Dónde está la gente de Uñas? ¡Arriba la cervecita! ¡Dónde está la cervecita! ¡Vamos! La orquesta, la orquesta súper, comida del Perú. ¡Vamos! 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 Mucho cariño para Luis Guerra y esposa, siempre por Conchas. Gracias a él estamos aquí hoy, 3.000. ¡Awardanza Luis Guerra! ¡La gente mía, Cuchos! A ver, vamos a cantar, vamos Pero sin llorar, vamos A ver, ¿quién dice? Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames Así como el primer día Quisiera que tú me ames Quisiera que tú me ames Así como el trillo de la vida Cuando tengamos animado Quisiera que tú me quieras Quisiera que tú me ames 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 En mi amor, 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 hoy enamoré tus promes y te, el que es en la paz que está la muerte, quiere pasar por que están los astros de hoy. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Dónde están viviendo? ¡Ainda reunió! ¡Uuay! ¡Salud, salud! ¡Uuuh! 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 ¡Así, así! ¡Así! 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 ¡Uuuh! ¡Así! ¡Uuah! ¡Quisiera que tú me quieras curar! ¡Quisiera que tú me quieras! ¡Cómo dices! ¡Astis con fuerte y reír! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ayma! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Y ahora, después, y sin llorar, sin llorar ¡Gracias! 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 ¡Buenos manos! ¡Gracias! ¡Penosa unIVE! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Casa de Ovalca, saludos a los riquísimos calientitos mis amigos, que bonito, que bonito, para nuestras chicas cero, cero kilómetros, es decir, darme saluditos, gracias, gracias a todos ustedes, muchas gracias, que tal, que tal está, que tal está el caliente mamita linda, que tal, adelante, adelante, Mishki, Mishki, ¿no? Riquísimo, reina las palabras para tu enamorado, adelante, adelante, lo odia, y lo quiere a la vez, así es, bueno, gracias, gracias, saludos, así se toma, se toma y la acompaña, saludos, bien, mis amigos, a todos, 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 y seguimos con la familia, seguimos, 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 mis amigos, así, 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 a gozar, a gozar, desde Guari, ¡Manda, manda tus saluditos, mamita linda! ¡Manda un saludo yo para la familia Tixi-Guaracay! ¡Y sin llorar, sin llorar! ¡Eso es mi cita! ¡Manda un saludo! ¡Y qué hermoso, qué hermoso! ¡La sobrina! ¡Te doy de aquí! ¡Puma! ¡Para la familia Puma! ¡Eso! ¡Voy a gozar, a gozar mis amigos! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡La familia Mdoma! ¡Gracias mamita linda! ¡Chau, chau!